Solo tengo una pregunta ¿Qué podría dar más miedo que la obsesión de Dan Schneider con las patas? Afeitaré los dedos de mis pies Solo en los gordos me salen pelos Efectivamente, nada Aquella vez en la que este puerco intentó hacer una película de horror Con su IP más seria, por así decirlo Y nada salió bien Prepárense pues para ver una película barata con plagios Sin peo Y una protagonista cuyo único papel fue quejarse y ser un estorbo Damas y caballeros, esto es la maldición de la PCA Era un día común y corriente en la PCA A ver, la ley de la oferta ¡Vamos! ¡Escúpelo! El profeta Micaelo se hallaba en problemas Para ser sincero, es la primera vez en la que los veo tomar una clase de verdad ¿Puedo ir por una aspirina con la enfermera? No Era una clase de economía Con un viejito loco que detestaba el lenguaje inclusivo Y excesivamente basado ¿Suecia? No ¿Escocia? Sí, pero tu camiseta es horrenda La mujer y sopo estaba deshecha No me sorprendería que en el futuro encendiase la PCA Con telequinesis ¡Al fin me deshice de ti! Finalmente la clase había terminado Que por cierto, eso era una pantalla verde ¿Qué? Todos hablan de lo mal que les cae el señor Hodges Lleva vivo más tiempo que otros maestros Cuando de la nada, Quinn menciona algo sobre La leyenda de Charles Martinet Galloway Que al parecer es sumamente conocida Excepto para Zoe Yo no ¿Quién es Charles? La leyenda habla acerca de un pibe Que entró a la escuela el mismo año en que Hodges empezó a dar clases Este le había puesto un examen tan difícil Que el pequeño Charles se volvió loco ¿Loco? ¿Cómo? Resulta que este escapó de la PCA Hasta la cañada roca roja ¿Y no fueron por él? Claro que fueron Zoe, no interrumpas Enviaron equipo de rescate E incluso se anunció su desaparición en el canal 5 Pero nunca apareció ¡Miren eso! Se sabe que Mikael era un profeta Un hombre de fe Pero hasta él buscaría comprobar con hechos Que la leyenda era cierta ¡Ya pon atención! Junto a Logan hallaron el anuario escolar De hace 50 años Probando así que Charles Galloway Junto a Dan Schneider Habían estudiado ahí en la PCA Sin embargo Zoe y Chase se mantenían escépticos En otro punto de la PCA se hallaban Lola y Queen Acosando y viendo a hombres comer manzanas Aparentemente con fines científicos Genial, claro, ese sí besa bien ¿El tejano? Queen dice que sería genial mostrar que la leyenda es cierta ¿Y cómo probarlo? Pues habría que ir hasta la cañada, dijo Queen Y buscar el esqueleto Creí que era imposible ir ahí sin un helicóptero No, imposible De pronto apareció Drake Bell Porque yo puedo llevarlas Y es que en su universo Drake había embarazado a una menor Por lo que se hizo cirugía plástica Y se escondió en Soy 101 Con otro nombre Soy Leif Lola Lola quedó finamente encantada por aquel desconocido Y aceptó Arrastrando consigo a Queen y a los demás En busca de Charles Galloway Esta es mi oportunidad, dijo Micaelo Cañada roca roja, ya voy No hay nada allí Cuando lo demuestres podrás decir Te lo dije Agárralo bien mi negro Que no se escape el simpático Lo cierto es que nadie conocía al tal Leif A excepción de Lola Quien les dijo que va a noveno semestre ¿Y qué es guapo? Ya que en las afueras de la PCA no hay señal Leif le da a cada uno un walkie talkie Además de asegurarse de que llevan agua, bloqueador solar Y en su caso, mostaza Solo estoy bromeando Traje suficiente para todos Solo el pata sabrá que tan sucio era ese chiste ¿Para qué queremos mostaza en...? No lo sé El grupo deja la PCA Y tras algunas horas caminando La famosa cañada roca roja Simplemente no aparece ¿Y la cañada roca roja? Sí, caminamos tres horas En un inicio se pensó que era culpa de Drake Me confundí un poco con mi brújula Pero al tomar la brújula Mateo espantado Nota que algo raro le pasa Qué raro Sin nada más que hacer Deciden volver a la PCA Pero hay un problema ¿No sabes volver o sí? No, no sé Aunque tengo mostaza Algo andaba raro en aquel sitio Afortunadamente Leif Que no servía para nada Se fue de ahí siguiendo a unos patos mexicanos Son criaturas de la naturaleza Y nos enseñarán el camino ¡Aguerden! ¡Patos! ¡Espérenme! ¡Leif! ¡Leif! Pero no todo está perdido La cuina sacó sus cuinoculares ¿Cinco lentes, sí? ¿Por qué cinco? Con los que pudo ver que efectivamente Mateo ya no tenía prepucio ¡Oh, por Dios! A lo lejos Queen vio algo que no era la PCA Sino la famosa cañada roca roja ¡Creo que es la cañada! Y de la nada ya andaban ahí ¡Lo logramos! ¡Cañada roca roja! Aún no canta en victoria Dijo Chase Eso no muestra que Charles Galloway Haya estado ahí Pero Queen ya venía bien preparada Sacó su detector de ectoplasma ¡Oigan! ¡Encontré algo! Al hombre tripiante le palpitaba el corazón Cavaron y cavaron hasta hallar lo que parecía un viejo collar de la PCA Que efectivamente le perteneció a ¡Charms L Galloway! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Madre santa! Oficialmente ahora pisoteaban la tumba de Charles Galloway ¡Sí! ¡Puede que justo ahí! Muy bien dijo Zoe Tenían razón y la leyenda es cierta Ahora devuelvan eso y vámonos ¿Devolverlo? Sin embargo el papucho Reese Cegado por la avaricia no quiso Y quiero los derechos de cine Para los demás era evidente que tomar esa cosa no era buena idea Y no se te ocurra tratar de robarlo No lo haré Chase Pero Logan no hizo caso No solamente no lo dejó ahí Sino que lo puso en la mochila de Zoe ¡Ah! Gracias Es en ese momento que el mal sería desatado ¡Esa tormenta se acerca muy rápido! Habían molestado a Charles L Galloway ¿Qué carajo está pasando? Incluso Queen, una mujer de ciencia No hallaba explicación ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡No! El holandés volador se divertía un poco asustándolos Mientras tanto Lola ¡Tengo mostaza! ¡Ja, ja, ja, ja! Cada quien huía por su lado ¡Corre! ¡Ah! La Zoe terminó escapando sola Y de pronto ¡Ah! A legua se veía que el fantasma iba por Zoe Quien ahora con el tobillo roto Clamaba al cielo por su simpático ¡Chase! Charles Amateo bien pudo escapar y salvarse El pedo no era contra él ¡ZOI! Pero no olvidar que necesita de Zoe Porque así fue escrito por el Patas Esa noche el difunto Charles Galloway Mataría a la mujer que poseía su collar ¡Chase! ¡No mames, hijo Zoe! ¡En serio vino este vato! El simpático Chase sacó fuerzas Quien sabe de dónde y se la llevó Alterando así la línea temporal Y molestando aún más a Carlos Galloway Uno pensaría que esa noche Lola falleció Pero no fue así De hecho, según comenta Lola Tuvo la mejor noche de su vida Y hasta aprendió que la mostaza tiene otros usos Zoe no entendía lo que había pasado Debe haber alguna explicación ¿Un truco? Hasta el hombre más escéptico como Logan ¡Fue un... ¡No lo digas! ¡Fantasma! Enloquecía al pensar en lo que había pasado Como sea, ya había terminado O eso se pensaba A mitad de la noche en el hospital se hallaba únicamente Stacy Dilsen Mejor conocida como Reagan O la niña poseída La enfermera cuenta que Stacy tuvo una crisis nerviosa Y el psicólogo la mandó con hecha Pero esa noche no estaría solita Ya que Zoe llegaría a hacerle compañía El cómo llegaron todos a la PCA no se sabe Pero ya estaban ahí y finalmente se reúnen Según Chase, el fantasma parecía molesto Aunque ambos ignoran que la razón de su enojo está justo ahí En la mochila Come tu sopita Dijo Chase ¡Chase! ¿Qué? El plato de Zoe estaba lleno de lombrices O al menos así lo vio ella Porque al instante siguiente Era solo un plato de Maruchan ¿Estás bien? Y así los eventos paranormales empezaron A eso agregando el hecho de que la mujer hisopo estaba ahí Hecho únicamente de hisopos y pegamento blanco Lo cual ya era suficientemente incómodo por sí solo En eso el fantasma de Charles Galloway acechó la PCA La escena parecía sacada de la película El Exorcista de 1973 ¿Qué pasó hijo? Solo quiero mi collar Dijo el fantasma Así que le pondré a Zoe una cubeta en la cabeza Para que no vea lo malo que soy Agarró la casita de hisopos y... ¡A la chingada! ¡Es hisopos! El simpático Chase hacía lo posible por escapar Pero no había forma Finalmente el fantasma reveló su identidad Era Steve de las pistas de Blue Micaelo dijo No dejaré que maten a mis amigos Y los demás simplemente lo aventaron como ofrenda Siento pena por Micaelo Ya sabemos lo que le pasa a la gente como él en las películas de terror No me agrada tu tipo de comedia Mientras tanto el fantasma de Charles se divertía con Stacy Paralelismo cinematográfico ¡Ese mi patas! Me salió pirata Háganse a un lado Dijo Micaelo Tiraré la puerta Yo me largo Dijo la mujer hisopo ¡Mis hisopos! Hasta ahora el personaje más sensato del anime Pero sin duda el premio a la mejor actriz se lo lleva a Zoe Quien hasta ese punto no podía quitarse una cubeta de la cabeza Sacaron a Zoe en camilla y mi negro agarró la mochila Motivo por el cual Charles Galloway se encabronó aún más Mientras el simpático Chase le hacía honor a su nombre La pandilla de misterio a la orden Se dedicaba a investigar qué pedo con Charles Galloway Ya tengo el sitio Paranormal411.com Casualmente la Penske ya tenía en su cuarto municiones antifantasmas Finalmente Mateo logró salpar a Zoe de una muerte inminente en las escaleras Solo para ser maltratado una vez más Y ya que el patas es un maníaco El guión decidió que la camilla le caería a la mujer hisopo Mi vida es una interminable vorágine de dolor Todos finalmente se reúnen Queen había encontrado en Paranormal411.com La receta para hacer unas esferas de Yelicón Cuando aparezca el fantasma le arrojaré esta esfera Y yo esta A traer al fantasma no sería lo complicado Ya que Charles estaba listo para el enfrentamiento final Pero calma Micaelo Estoy listo para lanzar mi esfera Aún no podían lanzar la esfera Tenía que ser en un espacio cerrado Así que fueron al laboratorio Voy a perder un ojo yo lo sé Ya has perdido hasta el prepucio y la dignidad ¿Qué más te queda hijo? Charles apareció por atrás Es ahora o nunca ¡Luxo no esperas! Parecía que el fantasma había sido atrapado Oh pero aquí viene el giro inesperado ¿Ahora qué? No les quedó de otra más que huir Todos se preguntan ¿Por qué los odia tanto Charles Galloway? Si dejaron todo en su sitio A menos que alguien no haya devuelto el collar ¿Ahora no es el collar? Así a la mañana siguiente Fueron hasta la cañada Roca Roja Mismo sitio donde el padre Merrin se encontró a Pazuzu Y devuelven el collar El profeta Micaelo pronunció algunas palabras Que aseguraban el descanso eterno de Charles Amén Y aquel ritual pagano funcionó El espíritu volvería a su casita Aún así la pesadilla continuaba Puesto que en unos minutos tenían examen con el profesor Hodges ¡Pues corran! ¡Rápido! El fantasma se había ido Pero no el desmadre que dejaron la noche anterior Sin embargo, a pesar de eso El culero Hodges aplicaría el examen No sería tan fácil escapar ¿Quién le hizo esto a mi salón de clases? En eso llegó la bandita de Zoe Sé que suena una locura mi profe Dijo Zoe Pero anoche estuvo aquí su ex alumno Charles Galloway ¡Silencio! El viejo Jenkins estaba furioso Es cierto, dijo Hodges Ese pibe estudió aquí Pero esa leyenda es mentira Charles Galloway jamás fue a cañada roca roja Y no hay cosa tal como los fantasmas En ese momento el espíritu de Charles se encabronó Y viajó a la velocidad de la luz Justo hasta la PCA El profe Hodges falleció ese día de un ataque Por el susto No quedaba de otra más que celebrar Curiosidades El nombre Charles L. Galloway Es una referencia al asesino Charles Lee Ray En la película Chucky Tanto así que el actor original que interpretó a Charles Lee Ray Brav Durif Participó en Zoe 101 Como Charles Galloway Y sin más yo he sido el conde en Ixtalgia Feliz Halloween y que Mark me los bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!